Bueno, Gonzalo Ramaciotti pudieron mantener la categoría, jugando como local, hoy un día complicado, pero lo importante es que se quedan. Sí, la verdad estaba difícil los tres días, pero bueno, pudimos zafar. No era la idea, teníamos mayores aspiraciones, pero salió esto. Hoy por suerte teníamos dos equipos que no eran fáciles, hay mucho nivel en primera. Exactamente. Así que, bueno, el año que viene tendremos que mejorar un poco. Bien. Tony, vos ganaste los dos partidos, como decíamos con Gonzalo recién, un día muy complicado, con mucho viento, pero vos lo pudiste sacar adelante. Sí, pero ya te digo, fue un día de, viste, alternar tiros buenos con tiros malos, poder llevarlo un poco. Muy buen nivel, la gente de Olivos, de Jockey, muy buen nivel, y bueno, se dio para nuestro lado hoy. Muy buen CAI. Nos vimos CAI, a mi mujer, a Leticia. Muy bien. Y a Tommy ahí, que vino a hacernos el aguantar. Estuvimos trabajando con estos días que no es fácil estar acá. Bien. Bueno, Gastón, y hoy además se sumó más gente también a seguirlos, estaban todos ahí esperando en el 18. Es decir, estaban todos viendo a ver cómo les iba a dar. ¿Había un poco de presión, era, o no? No, veníamos sin información los últimos dos años, entonces estábamos esperando a ver qué sucedía. Ya veíamos que Tony había terminado el 17, estábamos esperando que llegue al 18 y nos pase la información. Y por suerte, bueno, se dio para nosotros. Esta vez se dio para nosotros. Bueno, y Pablo, son una persona que hace mucho tiempo juega este tipo, muchos interclubes. Muchos años, estoy esperando que me jubilen, estoy esperando que crezcan los chicos para hacer la renovación, pero bien, bien, acá estamos. Pero, ¿qué significa jugar y ser parte de un equipo, en este caso representando a un club, en un deporte que es generalmente tan individual, que cada uno juega a su medio? Es difícil, tenés más presión jugando con un equipo que individual, porque respondés a tus compañeros, pero es muy divertido. La verdad que es un torneo que todos esperamos y queremos jugar. Bien. Y ya son los últimos años, estamos esperando ahí a la nueva generación. ¿Hay renovación, sí? Sí, sí, hay mucha, acá en Gastón y Gonzalo tienen ahí a los pichones. Sí, ahí lo vimos a Juan Pablo Maizonave, que me dijo, me faltan tres años nada más, así que está. Así que, bueno, nada, acá estamos. Llega rápido, Beto, ¿verdad? Llega rápido, si nada fue en la sienta, si nada fue en la sienta, está con nosotros. Bueno, chicos, felicitaciones, se mantiene en la máxima categoría, la principal, así que, bueno, ahora a esperar hasta el año que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias por el agua. Chau.